A veces me llegan ganas de rendirme Pero sé que no puedo, no muero como un cobarde Al cielo le juré que antes de irme Voy a forrarme en verde y un millón voy a ganarme Voy a ser mi yo a tener todo lo que quiero Y si se acaban yo vuelvo y lo recupero Porque al final a mí La calle me envolvió, me volvió adicto al dinero Los gantes no le bajamos al joseo No me puedo confiar, me pueden frenar a los feos Por eso nunca me apego al chispero La calle me envolvió, me volvió adicto al dinero Los gantes no le bajamos al joseo No me puedo confiar, me pueden frenar a los feos Por eso nunca me apego al chispero Dicen que vienen por mí, la misma historia Dí que a darme bala, si fuera yo le borrará la cara Vive te la de cuero, acaba de operar Frente y ponte esa paga que como un regalo Te voy a mandar envuelto en una caga Estoy ligao, hijo, soy como el que te encero No doy mucha lula, dejo a pagar No perdono huevos A ti tú de jefe no hablo con segundo ni tercero Como te guido con mi tumba Porque soy bandolero, ganter de verdad Ya ni me gusta aparentarlo Siempre vivo agradecido con Dios Por lo bueno y lo malo, el dinero no me preocupe Estos niveles no les paro Lo cual está tan hecho a Flow Bullying Nada más hay que buscarlo Ya, ah De qué que ustedes frontean Si ninguno la tienen prendía Relato lo que vivo al día a día Oseo, delincuencia, teclado y avería Son cosas que vivo a diario por la diligencia A mí al Gogo no le pongo asunto Porque total yo quiero tabacano Porque la doña de Jevi es que vivo en un afán Dios cuídame que yo no juro en vano Si no preguntarle a Gaby que vivió la de un volcán Aquí se hacen todo tipo de tranzas Oseo, balanza y una PC Somos vidas que uno hace pa' crecer Nadie estaba en mi desierto cuando abundaba la sed A tú el que me dio una gabelita ya le pasé A mí la calle me envolvió Pero no me dejo que fue Yo no lambo, no me dejo meter güey Mi círculo puro como nota de un puré Ustedes estaban rico hasta que yo lo depuré This is your remix La calle me envolvió Me volvió adicto al dinero Los cantos no le bajamos al goceo No me puedo confiar Me pueden frenar los feos Por eso nunca me apego el chipero La calle me envolvió Me volvió adicto al dinero Los cantos no le bajamos al goceo No me puedo confiar Me pueden frenar los feos Por eso nunca me apego el chipero Reditan los dos clics El de la PC y el de la perra Los misterios que vivimos en guerra Unos matan por subir Otros no pueden quitarse Si se viven estos que le llaman tierra Pero yo escogí el mismo camino Solo Dios conoce de mi destino Yo me muevo después que to' lo maquino Llegué de ese mago hace tiempo que no adivino Son tantos los que me han rodeado Pero en poco he confiado Lo he visto perder el valor Me quieren tener ubicado Y no me quedo freezao Mientras menos saben mejor Son tantos los que me han rodeado Pero en poco he confiado Lo he visto perder el valor Me quieren tener ubicado Y no me quedo freezao Mientras menos saben mejor La calle me volvió adicto al dinero Los problemas fue que me hice un guerrero Hay que buscarlo de cualquier manera Y no quedas en cero Yo he pasado de todo y no me arrepiento Si te soy sincero Pero quiero un peine pa' paseárselo a los traicioneros Yo nací pa' ser primero No guaré ni segundero Si eres puro no me tranco Pa' bregarte en un juidero Viven ofreciendo balas Como que ellos son almero Aquí nos metemos a tu bloque Y te prendemos el rancho entero Me quiero ver coronado Yo no me quiero ver trancado Pero si me desprogramo Va pa'l barrio, lo he botado Mi muchacho es diamantao Un par de veces to' burlao Tu pa'l virao Si te encontramos te vamos a dejar cachao El que más vive en confiao Que siempre muere traicionao Mi sombra dijo Estoy contigo Y en lo oscuro dijo chao Yo lo que quiero un par de cero Un atajo pa' andar burlao Pa' que se pa'l paquetero Y la moña el que no ha doblado Me querían ver en el lado Pero yo no me rendí Mi droga al sonido del cajero Cuando empiezo a escupir Tu cuero no era infiel Pero ya yo le di didi 3-7-30 nadie le cogí Y ahora soy un vulgar Porque solo uso vulgar Y jugando con el pusio Tu cuero como un Atari Ocho polvos como la Yeltsi de Kobe Y las cadenas brillan Como el ki de Broly La gente sabe Que somos de la calle Si vas a caer Mejor que no falle Mis pies en mi coro Dicen que yo estoy distante Y no es lo mismo No son los tiempos de antes Confío en pana Salen rana Me engancho mi table Y me presino en la mañana Siempre paro en 30 Todos los días de la semana Voy a seguir joseando Hasta que a mí me salgan canas Porque lo que quiero Es money y dotary Ando en un Ferrari Que mando Mari Si quiere que frenen Que la cargo hasta en los party Por culpa de los dientes Dicen que soy luminari Adicto al dinero Y a la percocé Nada más la calle Y mi no saben qué pasé Se quedaron atrás Como tiempo de casé Muchos me quieren Muerto y no saben qué hacer Me quieren bajo tierra Tiren si lo prendo Del pecho pa' la toman Como dice Kendo No te miento En balacera Salió corriendo He tenido malos momentos Y sigo sonriendo Me cae y me envolvió Ah Charles Melee Blue Magic Yeah Algen y Jordan View live produciendo Argen y Jordan Los Río Ganga Yo El Rapper RD Adicto al dinero Dímelo Marcelino La positiva R 2H Hopper Records Clan Elite Pedro Placa Guara Popeye Dilema LV KM Playboy Ronald P Blue Magic Visionary Yeah